Sé que me he escuchado como un disco rayado hablando de temperaturas calurosas toda esta semana, pero a tempranas horas, a esto de las 7.21, es cuando vemos que las condiciones se presentan un poco más templadas en el rango de los 70s, que bueno, esos 70s casi quieren llegar a los 80s en la ciudad de Huástaco, justo afuera de nuestros estudios, mientras que la Isla del Padre está reportando 83 grados. Y bueno, para el resto de la jornada de hoy, las máximas nuevamente se estarán elevando hasta los 101 grados a partir de las 3, 4 de la tarde, que es el punto más caluroso. Puede que un poco de esta nubosidad que estamos observando durante tempranas horas se esté disipando durante la tarde. Ya como eso de las 3, 4, nuevamente podríamos ver un aumento de nubes para nuevamente disiparse a dejarnos un cielo mayormente despejado. Aquí le muestro nuestro radar a futuro, para las 9 de la mañana, nubes escasas, solamente aisladas, pero note que estas no traen actividad de precipitación. Me adelanto a la 1 de la tarde y el cielo mayormente despejado, sin embargo, para las 3, 4, ahí podríamos estar viendo que un poco de estas nubes van de regreso y una pequita de lluvia será posible en territorio mexicano, yo diría menos de un 10% para el día de hoy, condiciones mayormente secas, los que les llegue a tocar un poco de esta precipitación, creo que será un poco más sobre territorio tamaulipeco. Un 20% de lluvia para el sábado, sin embargo, aumentamos un poco ese porcentaje de lluvia, sé que teníamos condiciones mayormente secas para el sábado, mientras que el domingo ahora tenemos un 10% domingo familiar. Mientras tanto, en lo que se puede apreciar para aquellos que tienen planes este fin de semana, de ir a la playa, caluroso, soleado, temperaturas para las personas que van a estar disfrutando del mar, de la arena en los 80, viento, eso sí, un poco activo. Tenemos 80 desde tempranas horas a las 8 de la mañana, llegando a 86 grados a las 4 de la tarde y vea que se repite el mismo patrón para el domingo y si acaso usted tiene planes de solamente estar en la arena o tal vez estar, bueno, disfrutando del agua, vea que la temperatura de mar a esta temporada del año está llegando a los 86 grados, un oleaje de 1 a 2 pies de altura y le recordamos que aún se están reportando residuos de chapopote a lo largo de la costa. El pronóstico extendido esta mañana nos promete condiciones, bueno, llegando con máximas de hasta 102 grados el sábado, que justamente es la temperatura más calurosa que esperamos para los próximos 7 días, domingo y lunes, vea que esperamos un cielo mayormente soleado y es que esas nubes aún serán escasas a partir del martes, tenemos temperaturas llegando de hasta 100 grados, posiblemente el miércoles y el jueves 98 grados. ¿Por qué vemos un descenso ahí? Porque, escuche bien, un posible sistema frontal que no será frío para nosotros, estará llegando cercano a nuestro territorio, aumentando un poco la probabilidad de lluvia, así que recuerde, los frentes para esta temporada del año no son lo suficientemente fuertes, aún los modelos están, bueno, no muy de acuerdo, si acaso va a estar llegando o no al sur de Texas, pero le voy a estar platicando más de esto en sus siguientes segmentos. Continuamos con más.